Don Fernando, Soberrán, Huerta, Honor y Alfa Enque. Pero caballeros, no les he estado probando los grandes cantos de estos bares. Porque vienes su puntería. ¿Están preparados? ¡Huerta, Honor y Alfa Enque! Caballeros, cada vez me quedo más. Vieron probar los grandes cantos de estos bares. Vamos a por la tercera ruptura, caballeros. A ver nada de color verde, a ver nada de color azul. ¡A ver nada de color azul, caballeros! ¿Están preparados? ¡Fuerta, Honor y Alfa Enque! ¡Hombre! ¡Buenos mercios! ¡Buena ruptura한다 a face-ño con arrastre! ¡Buenas ropturas! Pero caballero, déjense de pelear como nicho, tocan el acero para pelear como caballero. Nada, no se ve bien. 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 Nada, no se ve bien.